¡Hola! Yo soy Petronila. ¿Qué quieres, chiquilla? Me gustaría saber si usted me puede ayudar. Pues... Depende. ¿De qué depende? De aquello que quieras conseguir. Pues a mí me gustaría conseguir aventuras como las de mi libro. ¿Puede ser? Veo que eres una princesa decidida, así que te ayudaré. Verás, al final de uno de estos dos caminos, un castillo hay, sí. En él, ayudar a seres en apuros, tú podrás, sí. Y rescatar a un príncipe, has dicho tú, ¿eh? Pues eso también podrás, porque el príncipe Fernando allí está, sí. El príncipe Fernando allí está. Y luchar contra dragones, has dicho tú, ¿eh? Pues también podrás, sí. Porque el castillo del dragón Crisolés, sí. Sí, el castillo del dragón Crisolés. Te voy a dar un consejo. Cuando llegues al castillo del dragón Crisol, pídele trabajo. ¿Trabajo? Sí, así podrás entrar sin ningún problema en el castillo. Mucho tiempo lleva él buscando a alguien que trabaja allí y no encuentra a nadie, no sé por qué. Vas a ser, si tú quieres, la cuentacuentos oficial del castillo. Pero si a mí me encanta contar cuentos, es un trabajo perfecto para mí. Pues no se hable más, contratada. Aquí no hay prisioneros, todos los que están, están porque quieren y se pueden marchar cuando les apetezca. Verás, un día llegó gatito y se quedó y me ayudó con la costura. Dicen que soy negro y que traigo mala suerte y no quieren jugar conmigo. Otro buen día vino Lobito y se quedó y me ayudó en la costura. Nos lo vamos en los cuentos, somos malos. Otro día vino Unicornio y se quedó y formamos una banda de rocas rum. Que Petronila no me escucha, a la de tres la llamamos bien fuerte. Y otro día vino Fernando y se quedó y Fernando... Para compartirla con mis seguidores. Fernando... Gol, gol. Bueno, Fernando es Fernan, me voy a dormir. Ser diferente no es malo. ¿Algún? No, ¿qué me dices si yo pudiera demostrarte que dentro de todo lo malo puede haber algo bueno? Una, dos y tres. Puedo contarte una historia para que lo comprendas mucho mejor. ¡Un cuento! ¡Un cuento! ¿Qué pasa? ¡So, so, so! Para el carro, Rodríguez, que te acelera. ¡Sí, sí, sí, por favor! Muy bien, pues allá va. La cuestión es que todos están aquí porque quieren... Había una vez. ...y se pueden marchar cuando les apetezca. Vaya, Crisol, creo que te he juzgado mal por lo que pone en mi libro. ¡Ay! Pedro Nila, creo que ese libro está un poco anticuado. ¡Sí, sí, sí! ¡Gracias!